Hola amigos, muy feliz de tener esta posibilidad de festejar junto a ustedes y celebrar estos 50 años del querido Auditorio de San Juan, Juan Victoria. Lugar emblemático para la cultura sanjuanina que permitió a la provincia acceder a los mejores espectáculos a nivel nacional e internacional. Y también por ser parte de mi historia con mis estudios iniciales allá en la Escuela de Música y cada vez que vuelvo a cantar en ese escenario me da la satisfacción y el disfrute de saber que estoy cantando en la sala con la mejor acústica que exista. Así que les mando un gran saludo y mis deseos que continúe siendo ese polo cultural de toda la cultura sanjuanina. Muchísimas felicidades y un gran abrazo. ¡Gracias!